¿Te has percatado de los textos que se encuentran escondidos en los billetes? Aquí los revelamos. ¿Te has percatado de los textos que se encuentran escondidos? Hace falta ser muy curioso para anotar los mensajes impresos en los billetes que manejamos día a día, sin embargo, estos escritos se encuentran en las dos caras del papel y su función es básicamente ser una de las medidas de seguridad con las que cuenta el peso mexicano. En el anverso de los billetes, los textos se encuentran escritos con letras que van en aumento, es decir, de la más pequeña a la más grande y a partir de la segunda línea del texto el tamaño de la letra comienza a disminuir. Lo curioso es que esto ocurre en casi todos los billetes en circulación, a excepción del billete de 100 pesos que conmemora el centenario de la Constitución de 1917. Cada uno de los textos impresos se relaciona con el personaje histórico que en ellos aparece, pero en el billete de 100 pesos existe un error. Se escribió un poema que se le atribuye a Nezahualcóyotl, sin embargo, especialistas han asegurado que el poema no le pertenece. En el billete de 50 dólares encontramos a José María Morelos y Pavón en el frente y en la parte de atrás un fragmento de los sentimientos de la nación. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, aparece en el billete de denominación 20 dólares con Benito Juárez en el frente. El texto es un fragmento del manifiesto a la nación de 1867. Los billetes de mil pesos contienen una famosa frase de Miguel Hidalgo pronunciada durante el grito de Dolores.